Las enseñanzas de Jesús ponen un antes y un después en el actuar de la persona, de modo especial del cristiano. Y hoy Jesús llega al máximo de esto, invitándonos a amar a los enemigos. Qué difícil, hermanos y hermanas, incluso para nosotros hoy, dos mil años después de la enseñanza de Jesús. Pero este debe ser nuestro camino. Acompáñame en esta reflexión y seguramente vamos a aprender o vamos a ver cómo podemos crecer en esta dimensión del amor, amando también a nuestros enemigos. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Para el pueblo judío, para las personas que se convertieron al cristianismo, seguramente los preceptos judíos estaban muy fuertes en la vida de ellos. Y ellos tenían el precepto de amar solamente a los amigos, a los parientes, a los más cercanos y a odiar a los enemigos. Y Jesús viene para dar vuelta a todo esto. Jesús dice, el que quiere seguirme tiene que crecer, tiene que dar el testimonio de amar al enemigo. Si alguien te pega en una mejilla, ofrece también la otra. Si alguien te invita a caminar un kilómetro, camina dos con él. Qué importante tener esta actitud. Por un lado, la actitud del amor. San Juan Pablo II nos ha dicho que la vocación del ser humano es vivir con amor. El ser humano no puede vivir sin amor porque esto es lo que nos asemeja a Dios. Esto es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Pero a veces nosotros confundimos el amor, el amor de la película, de la telenovela, aquel amor que busca solamente satisfacer mis necesidades. Y esto es egoísmo. El amor es donarse, es entregarse. Santa Teresa de Calcuta decía que hay que amar hasta que duela. Entonces, ojalá también nosotros podamos vivir esta dimensión. Amar a un enemigo es difícil, duele, no es fácil, pero en esto vamos a manifestar nuestro seguimiento a Cristo. No tengamos miedo de amar a las personas. No tengamos miedo de manifestar este amor, este amor verdadero, el amor de Cristo manifestado en la cruz a todos, incluso a aquellas personas que nos hacen el mal. Solo el amor puede cambiar toda esta situación. La violencia genera violencia, el odio genera odio, el amor genera amor. Si queremos transformar el mundo, tenemos que amar y amar verdaderamente como Cristo nos ha amado en la cruz. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.